Otro chayaco sumo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Lungo piangetan, se rebuyó, para que balí Manggó olor lúmón en bandón, hora batamu Terus aku nyan jaga rata Sebel orang atamu Aduh kalinsikmu Wajabito aku Terus meli Nengah semarang Kelinsik kubus Untuk anda Belajaklah lanet Resa krusu Kalinsik kubus ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y por otro lado, un chico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.